En decirme este secreto, ¿cómo pudiste guardártelo? Y que no podía decir nada, no se lo podía decir a él tampoco. Tanto Victoria como Gabriel me dijeron que era peligroso, que él no podía estar esforzado a recordar cosas del pasado. Sí, es verdad, me acuerdo. Sí, me acuerdo que una vez le dijiste algo y le hizo muy mal. Bueno, por eso, yo tenía terror, Julia. Terror de decirle la verdad y que, no sé, que le pasara algo grave. No, nada le va a pasar. ¿Vos hablaste comercial? Sí. Bueno, en realidad, Marcial vino a hablar conmigo, me amenazó de muerte, pero igual a mí no me importó. Yo tenía la necesidad de decirle la verdad a Agustín. Pero yo no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y encima él es el hermano. Sí. Mirá todo lo que le hizo, no le importó nada. Nada. Y Josefina se llenaba la boca hablando pestes de vos. Sí, igual te juro que lo que más me preocupa ahora es Agustín. No sé cómo va a ser para superar todo esto. Tranquila, a vos no te va a pasar nada. Sí, yo sé. Hay muchas cosas que están pasando acá en Santa Elena. ¿Qué cosas? Mirá, Antonio y yo estamos descubriendo cosas muy oscuras que pasan acá adentro. Por favor, no se lo cuentes a nadie. No, Julia, pero decime, ¿qué cosas? No, no, es que no, no, por ahora no se puede decir nada, pero son cosas, son cosas espantosas, son cosas raras, todo alrededor de Laura. Ay, por Dios. Pero en algún momento todo va a salir a la luz. Sí, te juro que por momentos pienso que va a ser así, por momentos pienso que todo va a ser peor. No va a ser así, porque tanto Agustín como Antonio eligieron el camino de la verdad. Todo va a cambiar acá en Santa Elena, te lo aseguro.